Música Nosotros como bloque de juntas de vecinos, la comunidad de Estanzuela Abajo, Estanzuela Arriba, Guisa, Mata Larga y demás, no estamos dispuestos a que se explote la mina en esta comunidad y no dañen nuestras calles. Por lo que nosotros estamos hoy dando a conocer esta carta a los que realmente les interesa saber sobre la misa, sus manos. Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes y a la vez brindarle un caluroso saludo de nuestro bloque de juntas de vecinos unidos. Las presentes líneas son para expresar nuestro sentir a los ya mencionados, el cual no nos oponemos a la explotación de la mina Proyecto Cantera Núñez, código 2154-1, ubicado en la comunidad de Aslor, Estanzuela Abajo, el cual todas estas comunidades se oponen rotundamente al tránsito de los camiones por nuestras calles de Estanzuela Abajo, Estanzuela Arriba, Guisa, Mata Larga. Es irrevocable nuestra decisión. Todas esas comunidades se oponen al tránsito de esos camiones, ya que estas calles fueron conseguidas con mucho trabajo, mucho dolor y mucha sangre. Y después de obtenerla, no vamos a dejar bajo ningún concepto que sean destruidas por esos camiones, sacando calientes de esta mina. Pero los gobiernos, por mala política en ese sentido, no construyen con criterio los caminos o carreteras. Entonces, razón por la cual ha costado sacrificio la construcción de estas carreteras. Y ahora, con el paso, el tránsito pesado se pueden destruir y nosotros, rotundamente, como lo dice aquí la comunicación, nos oponemos no al desarrollo de las comunidades, pero sí a la destrucción de la carretera que se nos puede destruir. Entonces, nos cuesta sacrificio. Gracias por ver el video.